Saludos amigos a la clase presencial en las universidades, pero los estudiantes vacunados. Esa ha sido una posición anunciada por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, que debe consistir el respaldo de toda la ciudadanía por el tema del coronavirus. Creo que las comunidades universitarias, tanto de la universidad estatal como de las universidades privadas, tienen que hacer conciencia en sus estudiantes e inclusive los padres de los mismos, para que si quieren acudir presencialmente tengan que inocularse con las vacunas que se están aplicando en el país y que dicho sea de paso hay suficientes. Todo el mundo sabe la situación que se da en las universidades, el acercamiento, el aglomeramiento y aún en aquellas que tienen una matrícula más baja de estudiantes, como quiera la socialización entre los jóvenes y el descuido en el uso de las mascarillas y el distanciamiento social siempre es más pronunciado y por ende la posibilidad de contagio con el coronavirus se hace mucho más creciente. Pero si los jóvenes están inoculados con su dos 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 infectarse del coronavirus, pero las posibilidades de agravarse, de hospitalización, de ir a una unidad de cuidados intensivos y de ir más allá de eso, inclusive de poder a una intubación y hasta morir, son muy mínimas, casi nulas, sobre todo porque los jóvenes, esa población es bastante resistente, pero ojo con esto, quien no esté vacunado puede estar expuesto a cualquier infección y también hacer gravedad y hasta morir como ha sucedido con muchas personas, inclusive menores de 40 años de edad. Es decir, en las universidades hay muchas aglomeraciones, difícil de mantener el uso de las mascarillas en las aulas para los estudiantes explicar, para hablar, para compartir con el compañero cuando están esperando la clase, toda esa situación que se da y por vía de consecuencias entonces tiene que ser obligatorio que quien quiera clase presencial, simple y sencillamente que se ponga sus vacunas, el que no quiera clase presencial no es que se le va a negar el pan de la enseñanza, van a haber disposiciones, van a haber facilidades para que ellos puedan entrar por la virtualidad, recibir las clases, pero no va a ser lo mismo, nunca es lo mismo, recibir docencia virtual que recibir docencia presencial. De manera pues que hay que respaldar, hay que respaldar, insisto, la disposición del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el doctor Franklin García Fermín, de que solamente van a recibir clase presencial en las universidades los bachilleres que estén vacunados. Hasta el próximo comentario.